¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva sección de Arcadia, en la que cada semana les voy a platicar de las noticias más importantes. ¿Cuál realizó tres anuncios relacionados con su plataforma de juegos Steam? El primero de ellos es un nuevo sistema operativo llamado Stimos, que tiene como objetivo principal unificar su plataforma con los servicios de una computadora común. Stimos será más amigable con los desarrolladores y la retroalimentación con los usuarios será fundamental. Además Stimos buscará hacer el sistema de entretenimiento definitivo, combinando el servicio de televisión, música y videojuegos en una sola máquina. Todo nos resta esperar para poder probar este servicio. El segundo anuncio por parte de Valve fue la presentación de las Steam Machines. Es un hardware que correrá con su próximo sistema operativo Stimos. Estas máquinas estarán fabricadas por diferentes compañías y será hasta el 2014 que podremos verlas en el mercado. Steam lanzará una beta para probar todos estos nuevos dispositivos. Y todos los usuarios de su plataforma Steam van a poder participar para obtener un lugar. La recepción de solicitudes terminará el 25 de octubre y pueden checar todos los requisitos en nuestra página en arcadeabg.com El último anuncio por parte de Valve fue la presentación de su Steam Controller. Es un mando que busca ampliar la experiencia de un juego en PC y a la vez satisfacer los requisitos en todo tipo de usuarios. El control sobresale por su extravagante diseño ya que no tiene los sticks que todos conocemos, sino en su lugar tiene dos grandes paneles táctiles que tienen la misma función. El control está conformado por 16 botones y funcionará con todo tipo de juego de la plataforma Steam. GTA V ya lleva varias semanas en el mercado y muchos de los jugadores ya terminaron la campaña de un solo jugador, por lo que la espera del GTA Online parece eterna. Entre los próximos días ya podremos ser parte de esta loca modalidad y Rockstar ya se está preparando. Esta semana a través de un comunicado de prensa, Rockstar solicitó a todos apoyo y paciencia para el próximo nuevo lanzamiento, ya que al ser una nueva modalidad totalmente diferente de la campaña, seguramente nos vamos a encontrar con muchos errorcitos en los primeros días, por lo que la retroalimentación será una pieza muy importante. Además de conocer los modos de juego que estarán disponibles durante el lanzamiento, estos son trabajos, carreras, deportes, entre otras actividades que harán que mejore tu reputación y tus habilidades. También tenemos el creador de contenido y la captura a la bandera, entre otros. GTA Online estará disponible a partir del 1 de octubre. Una de las noticias que más causó impacto en los jugadores fue la presentación del final alternativo de The Last of Us. El estudio desarrollador liberó un pequeño video en el que podemos observar varias tomas alternativas del que pudo ser el final del juego. El resultado no es realmente diferente, pero estamos seguros de que el final que nosotros pudimos ver era el indicado. Pero de cualquier forma les dejamos aquí abajo en la descripción el link para que ustedes puedan ver el video, pero es bajo su propio riesgo. Estas fueron las 5 noticias más importantes de esta semana, gracias por vernos, yo soy Pame. Y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter nos ves como arroba arcadmx y en Facebook es facebook.com diagonal arcadmx. Gracias y nos vemos en la otra. Gracias. 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 Gracias.